Pasaré el hilo suavemente Hasta unir los extremos Haré un pequeñísimo nudo Y te miraré Uniré los labios Y no me dirás nada Porque no quiero escuchar Si no estás diciendo nada igual Uniré los labios Uh, uh, uh Uh, uh, uh Te coseré la boca lentamente Con cuidado Muy prolijamente Uniré los labios Y no me dirás nada Porque no quiero escuchar Si no estás diciendo nada igual Uniré los labios Y no me dirás nada Porque no quiero escuchar Si no estás diciendo nada igual Si no estás diciendo nada igual No te voy a escuchar No te voy a escuchar No te voy a escuchar